La verdad que estamos con muchísimo trabajo, hemos recibido muchos pacientes derivados, hay una gran cantidad de casos respiratorios, en este momento el sector de observado, que son las nueve camas, las once camas que tenemos aquí abajo, están ocupadas, hemos trabajado con pacientes que han sido trasladados a la terapia intensiva también, por en algunos casos crisis dramática, situaciones de problemas respiratorios principalmente, que es lo que en este momento nos tiene trabajando a pleno. Te escuchaba recién, pacientes esperando las 10 de la mañana, eso no es correcto, tenemos pacientes esperando más o menos desde las 4 de la tarde, todos los pacientes que están en espera están valorados con categoría verde, o sea que son pacientes leves, todo lo que es paciente grave a moderado, ya han sido asistidos, están siendo asistidos, están adentro o en valoración, o en internación abreviada, o esperando pasar a la terapia, y todos los pacientes que llegan lo primero que hacen es los anotan, y los valoran aquí en el equipo de triage, que determina la gravedad con la cual ese paciente está, y eso es lo que a nosotros nos permite clasificar y darle prioridad a los pacientes, para poder atender realmente lo que sea urgente, lo que los pacientes necesiten, esa asistencia de emergencia o de criticidad, en el cual nosotros podemos ser un factor para poder salvarles la vida. El resto de pacientes, lamentablemente tenemos la espera, es lo habitual, si ustedes ven aquí tenemos este triage, que les puede ver aquí, acá están los niveles, el tipo de urgencia, nosotros tenemos los rojos, ya ha sido todo atendido, lo urgente, nos queda un paciente por atender, y todos los demás es verde, que van a ser atendidos, por supuesto que van a ser atendidos, pero con la demora que eso implica, que entendemos que les implica una molestia a los pacientes, por la cantidad de tiempo de espera, pero el hospital está dando todo, el equipo profesional está trabajando a pleno adentro, así que para la gente que está, no les queda otra que esperar, les vamos a atender, pero son patologías que no son urgentes. Nora, te está escuchando José Luis Ángel, si tenés alguna consulta para hacerle. Sí, claro, cómo le va José Luis, muchísimas gracias por su deferencia de atendernos, entonces podemos decir que la guardia no está colapsada, lo que está pasando es que está completamente llena, y si en estos momentos hay alguna señora, señor que quiere ir con su hijo al hospital, con algo que esté valorado como verde, en este semáforo de prioridades que ustedes tienen, ¿cuánto tiempo van a tener que esperar? ¿Se lo podemos anticipar? Y en este momento tenemos pacientes de 3 horas de espera, 3 horas y media de espera, que es lo que hay, lo que más, la espera más larga que tenemos, es un paciente que entró a las 4 y 20, que fue valorado, digo, a las 4 y 20, llegó, se anotó, y fue valorado por el triage, y ahí se lo clasifica como verde, o sea que tuvo su primera atención, perdón, y todo lo que se van a esperar de ese tiempo en adelante, ¿no? Si se valora en el semáforo como verde, ¿quiere decir que esa mamá o papá podría llevar al niño a la casa sin peligro, sin que corra algún peligro, o es necesario que permanezca en el lugar? Sí, no, no, lo que se valora como verde o azul, que es el otro tipo de valoración, son patologías que por ahí son para pautar una consulta con el pediatra, una consulta programada en un centro de salud que nos reviste el carácter re urgente. De todas maneras, si la familia, como entendemos que por ahí lo necesitan, quieren esperar, se los va a atender, pero siguiendo este orden de prioridad, que es lo que a nosotros nos permite centrar nuestros esfuerzos del equipo personal que está adentro para intervenir en aquellos pacientes que realmente corren riesgo a la vida, que es los pacientes que estamos atendiendo en este momento. José Luis, buenas tardes, buenas noches. Sebastián los saluda de este lado. ¿Cuánto tiene que ver esto que estamos viendo justamente en la guardia del hospital, que los distintos centros de salud, o muchos de ellos en la ciudad, no estén atendiendo? Seguramente algo tiene que ver. Nosotros venimos trabajando en conjunto con los centros de salud para tratar de fortalecerlos, de agregar pediatras, de agregar médicos clínicos para hacerlo, pero bueno, es un trabajo de gestión que venimos trabajando desde el área operativa, no con poca dificultad, porque tampoco es que sobran pediatras en Salta como para poder ubicarlos rápidamente. Estas alergias respiratorias, ¿son normales en esta época del año? ¿Es normal que veamos justamente el hospital con esta cantidad de personas que requieran la atención médica? En general se dan casos, no tengo específicamente los datos epidemiológicos, pero por ahí es como bastante normal en esta época encontrar casos respiratorios y casos de gastroenteritis o diarreas, que son por ahí cuando se presentan en gran cantidad que generan por ahí este nivel de espera. ¿Son ustedes la única institución médica pública que atiende a niños en estos momentos en la capital? Nosotros tenemos el Centro de Salud Primavera, el Centro de Salud Castañares y el Centro de Salud 63, donde hay pediatras atendiendo. En este momento estamos justo en un momento en el cual el cambio de turno, así que no sabría decirte en un rato si es que va a haber o no, porque tengo que chequearlo, pero esos centros de salud que te acabo de nombrar estaban con pediatras, estaban trabajando y estaban atendiendo también. De hecho, nosotros, parte de los pacientes que llegan, se les ofrece que se han asistido en los centros de salud. Nosotros aquí estamos atendiendo pacientes con obra social y sin obra social también. La comunidad muchas veces nos elige por el nivel o por la calidad de atención venir al hospital en cuenta de poder ir a pagar por ahí una consulta con un plus en una clínica o en una obra social, lo cual hace que esto se complejice un poco más. Pero recordamos que nosotros atendemos sin discriminación y sin cobrar nada a pacientes con y sin obra social. Muy bien, me parece este dato último fundamental, saber que está entonces Villa Primavera, Castañares y ¿cuál más dijo? Castañares y el Centro de Salud 63, Roberto Nasser, que es aquí entre Ríos y Sarmiento. Como te digo, hasta hace un rato cuando consulté a Bia Pediatra, en este momento está haciendo justo el cambio de turno, con lo cual esto puede estar cambiando en este momento y no tengo el dato para poder ilustrarles. Si me dejan un minuto, déjenme chequear para ver si es que tengo la autorización del equipo médico para poder entrar y que vean que está lleno de pacientes ademocados. No, no, está bien, no queremos entorpecer, Ignacio, el trabajo. Sabemos que están trabajando a full. Nosotros les agradecemos la disposición y también vamos a quedar atentos a que se produzca alguna novedad y que facilitemos a los papás la circulación por estos lugares. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, Ignacio, por este móvil. El saludo para ustedes y para todos.